Y ahora sí, vamos a invitar, venga por acá por favor, Marcelino Alca, hoy vamos a disfrutar de este dúo sensacional, Donita Lua y... El gran para el requinto, ajá, y es el dúo, puro sentimiento, gracias Marcelino, gracias Donita, mi princesita la bailarina para Luna Producciones Internacional Dime, cuéntame, desde cuando me engañaste Dime, cuéntame, por qué tú me engañaste Tú no piensas en tus hijos, tú no piensas en tu hogar Tú no piensas en tus hijos, sólo piensas en mujeres Sólo son dos celos, sólo dos caprichos Sólo son dos celos, sólo dos caprichos Y mi vida no hay nada, sólo dos caprichos Y mi vida no hay nada, sólo dos caprichos Happy Island Te picadrienes en tus hijos, tú no piensas en mujeres ¿Qué vas a decir? ¿Qué vas a hablar ahora? No sabros dias No son celos Te picada que más Yo te digo algo, sólo dos caprichos Canta corazón, si soy celosa, celosa, celosa Porque te amo, amorcito mío Todo ese tiempo, todo hemos pasado Mira a nuestros hijos, tan pequeñitos Todo ese tiempo, todo hemos pasado Mira a nuestros hijos, tan pequeñitos Solo por tu celo, siempre nos peleamos Solo por tu celo, siempre discutimos Mira a nuestros hijos, tan pequeñitos Solo por tu celo, que es lo que te pasa Mira a nuestros hijos, tan pequeñitos Solo por tu celo, que es lo que te pasa Perdona mi amor mío, por nuestros errores Junto a nuestros hijos, unidos hasta la muerte Perdona mi amor mío, por nuestros errores Junto a nuestros hijos, unidos hasta la muerte ¡Ay cariñitos! ¡Perdona, perdona! ¡Perdona! ¡Perdona los errores! ¡Y nos vamos! ¡Por la ruta del sur! пишja ¡Gracias a Bolívar! ¡Tierra bendita! ¡Ajá! ¿Y dónde están los solteros? Arriba y arriba, arriba su manito ¡Eso sí! ¡Mam, mam, mamá! ¡Arriba la cervecita! ¡Con bonita loa! ¡Qué bonita! ¡Para ti, Perú!